Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video. Como ustedes ya saben, la figura de Arrow ha salido versión McFarlane y está muy chévere, me gustó muchísimo, pero desafortunadamente el arco y la flecha con la que viene es una gran decepción porque pues lo que hace que Arrow sea épico es su habilidad de tirar flechas. Así que aquí te voy a enseñar cómo hacer para que entonces tengas un arco que realmente lanza flechas. Así que no se te olvide de darnos un gran me gusta, suscribirte a nuestro canal y danos ese gran me gusta. Bueno amigos, entonces los materiales que vamos a estar utilizando aquí para este arco va a ser un caucho que sea por lo menos igual del arco al arco y lo que vamos a estar haciendo es cortando y quitando esta flecha para que entonces funcione de maravilla y desde luego para eso estaremos utilizando una cuchilla o unas tijeras. Si eres menor de edad no se te olvide de pedirle la ayuda a un adulto. Como se dan cuenta entonces ahí estoy cortando la pita que vendría supuestamente en el arco y de igual manera voy a hacer con la flecha. La corto ahí por la mitad y después con cuidado voy a estar cortando el otro lado de la flecha, la parte de adelante. Y de igual manera con mucho cuidado voy a estar removiendo la parte de la flecha que queda ahí en el arco y es utilizando una vez más el bisturí. Para este si necesitan un bisturí y ahí estoy dándole y de igual manera tratando de que quede bien parejo. Una vez ya haya removido todo eso utilizo el caucho y le hago un nudo en la parte de arriba y en la parte de abajo. Es así de simple y de sencillo y después con unas tijeras le corto la parte extra y como se dan cuenta queda bien flexible ahí. Ahora la parte donde tenía la flecha si se dan cuenta pues queda un poco fea pero eso no hay ningún problema con un poco de pintura negra el cual le vamos a estar aplicando y se soluciona el problema. Yo sé que de primer vistazo se ve que como que queda muy ancho, que queda muy grueso a comparación de lo que había anteriormente pero si se dan cuenta la diferencia no es mucha. Y en caso de que no tengas un caucho de color negro como me pasó a mí entonces utiliza una pintura negra y aplícaselo con un pincel y si se dan cuenta con un poquitico de pintura se camufla muy bien el caucho de color verde. Y mientras dejamos que la pintura se seque entonces vamos a cómo arreglar la flecha que rompimos. Una vez más si eres menor de edad por favor pídele la ayuda a un adulto ya que vamos a estar utilizando una vela. Como se dan cuenta pues voy a tratar de unir estos dos pedazos y como esto es plástico lo que hago es con una vela la prendo y dentro de la llama conecto los dos puntos. Ahí lo hago rapidísimo. Eso toca hacerlo muy rápido porque se enfría también muy rápido, se enfría muy rápido y entonces ahí con mucho cuidado ustedes los ponen y que quede bien pegado. Ahora lo que me pasó a mí después de que los junté cuando tiré la primera flecha desafortunadamente se me rompió porque quedó muy débil. Entonces lo que hice fue que coloqué cinta de pegante alrededor de la parte que conecte y también lo puse cerquita de la vela para que entonces el plástico se apretara en la flecha. Pensaba hacer lo mismo para esta figura de Marvel Legends de Hawkeye pero el arco que tiene la parte de la pita pues por lo menos hasta el momento no se me ha roto así que no hay necesidad. Ahí lo tienen amigos como pueden darse cuenta en estos vídeos se puede tirar la flecha sin ningún problema. No le pasa nada con esta cinta pegante y como se dan cuenta ahí le pego a las figuras. Desafortunadamente no es lo suficientemente fuerte como para tumbarlas pero lo suficientemente divertidos para que entonces ustedes la pasen bien. No se te olvide de darnos un gran me gusta, suscribirte a nuestro canal y visita nuestros otros vídeos. Gracias, hasta la próxima amigos.